Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a explicar la metodología del salto triple. Voy a hacer unos ejercicios y después voy a hacer el salto. El primero que vamos a hacer es una totalita normal. El segundo que vamos a hacer es un salto de lazo normal. El siguiente va a ser rana. El siguiente van a ser tijeras. El siguiente van a ser zigzags normales. El siguiente es pata coja. Ahora voy a hacer el salto. El siguiente van a ser el salto. Gracias.